¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Joe y esto obviamente es Asterzuz. Estoy un poco asustado por el laberinto, no sé qué tan complicado esté. ¡Ay, demonios! ¡Y está grande! ¡Ah, no me jodas! ¡Oh, no mames! Son muchas avispas, eh. No... insisto, no quiero pelear. Mucho. Por esos... hoyos... ¡Coño de tu madre! Esos hoyos, no sé si pueda caerme por ahí. Ok, show. He encontrado estimulante, poción media. Insisto, tal vez el anillo del viejo... esté en uno de estos cofres. Yo creo que en este episodio no va a haber mucha pelea. He encontrado estimulante, poción pequeña, estimulante... No sé qué tipo de enemigos te vayan a dar sueño, pero qué chido que estoy encontrando bastante estimulante. Tal vez, tal vez... Los jefes... ¡Uy, ahí hay algo! Pero ahorita, ahorita, ahorita. Tal vez los jefes, ¿no? Tal vez los jefes te... Te den este... Te apliquen una cantidad razonable de efectos. O sea, no solo uno. Ah, está uno yo. Ah, no, solo es uno yo. En el suelo. ¡Ah! He encontrado poción, poción, poción. No las leí, no las estoy leyendo porque después voy a revisar mi inventario. Aunque me fui hasta acá por accidente y... ¿Saben una cosa? Yo recuerdo que en Pokémon... En el rojo... Eh... Pasaba esto. Salían... Cuando estabas en las cuevas... Salían un chingo de enemigos. ¡Era un puterísimo! Tienes... Teletransporte Lamia. Veneno de Lamia. ¡Uy! ¿Y si esto es un jefe? Voy a volver aquí después. No sé lo que sea. Pero tengo miedo de lo que pueda hacer. Por suerte llevo bastantes pociones, por si acaso. ¡Uy! Guardián del Viento ha aparecido. Miren, otro para el almanaque. Quien sea que vea este video que le tome capturas a todos los... Los enemigos que me voy encontrando. Para... Crear el almanaque. Porque... Neta que si sería algo muy chido. Porque aparte están... Están muy monos los diseños, tanto de los personajes... Como de los enemigos. Están muy chidos. Llamas... Ah... Ok. Vamos acá. ¡Vamos acá! Ok, pues por aquí ya no hay salida Ah sí, como decía En Pokémon Rojo, cuando entrabas a las cuevas Pasaba esto mismo Te atacaban Un duen de subas Y eso no está tan chido, la verdad Espera, ¿qué? ¿En serio no puede pasar? Pero es que me hacen falta más cofres Creo Sí, porque si me voy a sacar Me va a salir otro enemigo ¿Cuánto puede estar en el que si me voy a sacar me sale otro maldito enemigo? Sí, miren Pero es que ya no puedo pasar para allá A menos de que me regrese más Si no voy directamente a esa gemita de los Sims Que estaba por allá Y es que sí, esto es muy molesto Para mí es molesto Insisto No he jugado muchos juegos del estilo Pero Ah bueno, de hecho sí Llegué a Final Fantasy Lightning Returns Y manches, había una parte Que estaba súper tediosísima Porque era como una especie de pasillo largo Donde salían un buen enemigos Pero no eran enemigos que derrotabas fácil como aquí No Eran enemigos Ah, que te tomaba mínimo, mínimo 20 minutos acabar con uno Y era un pasillo lleno de todos esos enemigos O sea, para quien le gusten estas cosas Y esté acostumbrado Pues está chido y lo que quieras Pero En serio que a mí me aburre demasiado Y más que aburrirme Me desespera Ya encontré el camino hacia ese cofre Oh, acá hay otro cofre O sea, ve Ok, tiene su chiste, ¿no? Al menos aquí en el laberinto Es como que Ah, cada hierba que pisas Sale un... Bueno, este sí lo voy a enfrentar Porque me gustó el diseño Está bonito Ah, pinche putacito que le dio Ah, no se ha muerto Ah, es que sí está poderoso Hijo de tierra, güey Ah, ya Uy Necesitaron tres Tres emilibergazos para... No, en serio Aquí acaba el... Ah Aquí acaba el laberinto Pero me faltan más cofres Y más O en serio ahí acaba Bueno, ya voy a abrir esa cosa A ver qué es Ojalá y no sea un jefe Porque me huele a que sí, ¿eh? Pero... Y es que se supone que aquí en la cienaga Está el... El anillo del... Del viejecillo Que no sé qué hacía acá Seguramente recolectando esas hojas malas ¿Cómo se llamaban? Eh, objeto... Ah, teletransporte de... Un pergamino que te teletransporta a la salida de la mazmorra de la lamia Ok Entonces sí es un jefe Ah, hojas avería Seguramente se va recolectando estas hojas A ver, vamos a enfrentarla ¡Uy! Aquí está la viejecita Lamia del bosque ha aparecido Ay, está bonita ¿Qué rayos es eso? ¡Es una lamia! ¡Ten cuidado! Quizás tengas lo genial si la matamos Genial ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Vamos a darle con el chorro de fuego ¡No manches! Le hago 84 Ah, ¿qué me dio? ¿Qué es esto? ¡Rayos! Ya no vi que... No Es que su madre Le voy a dar con otro de magia Pero con piedra post Ah, creo que le dio sueño ¡Ah, Dios! ¡Ah! ¡Ah! Ah, poción Ah, ¿podría ser la poción del remesido ahorita en Helion? Uy, sí, sí, sí. Eh, objeto... Esa poción de... Uy, llevo nuevo. Ah, pero no te revive contra... ¡Coño de tu madre! ¡No se hace así! Ay, quiero una poción de MP pequeña. No, eh, HP. Medial. O si es empleo. No, HP. ¡Solo tengo pequeña! ¿Sin serio? Ah, no, aquí están. Si es esta, ¿verdad? Uy, sí. Ah, qué bueno que no me equivoqué. Ay, ¿otra vez? Ah, Helion está envenemado. Y si le doy contra, no, no, le voy a seguir dando con chorro de fuego porque es mi, eh. ¡No, mi corazón! ¿Ahora tiene? ¡Hija de puta, güey! Ah, es que uso una especie de... ¡Shh! ¡Oh, sí! Uy, mi primer jefe y me las vi duras, eh. La Lamia y me dice 150 de experiencia. Obtienes vara, poción de... ¡Oh, la que me gasté! Y yo a una de HP mediana a la que me gasté. ¡Pobre señora! ¿Se me voy por acá? Ah, no, ya, 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 ya no se puede. O sea, por aquí es la chica rubia. Por acá es el personaje que no me ha tocado. Por acá es un anciano y así es la anciana. ¡Oh, no manches! Ah, y Elliot se está muriendo, eh. Así que hay que llegar rápido al pueblo. ¡No, Elliot! Ha caído entre comillas porque... Porque sigue avanzando conmigo. ¡Uy, pobre señora, güey! ¡Se murió! ¡Ah, malditas avispas! Se echa a correr y Elliot sigue ahí todo aplastadito. ¡Listo! Ya fuimos a la ciénaga por la... Por el anillo. ¡Oh, qué bueno que no me tocaron enemigos de camino! Vamos con el señor este. ¿Has conseguido oro? ¿Has conseguido trebol sangrante? ¿Qué? ¿Solo oro y trebol? ¿En serio? ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí está! Trebol, 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 trebol. Otro transporte a la mía, poción pequeña... Otro trébol. Aquí está, trebol sangrante. Un trebol de cuatro hojas de un hermoso color carmesí que aumenta la tasa crítica. Pero eso será por un... No, me jodas, güey. Ya solo tengo una poción del renacido. Todo por no curar al pinche Elliot. MP. ¿Qué era MP? Ah, puntos de magia. Ah, no, soy imbécil. Bueno, ya me gasté una de lo menso. ¿Saben por qué? Ok, ahora sí hay que ir al castillo. Para eso necesito una sierra. No, ¡oh, rayos! No, es que estos son nivel 10. Yo creo que me van a hacer pupa. No, 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 no. Primero, quiero ir acá. Para guardar partida y para dormir un poco en... Aquí. Recuperar mis Hell Points. Por... Me parece que eran 20 de oro. 20 de oro, sí. No manch, pues estuvo... Estuvo pesado, ¿eh? La... Nuestra travesía hacia... Hacia la ciénaga. Y ahora sí, guardamos partida. Aquí en esta. Sí, ¿por qué no? Muy bien. No voy a comprar nada todavía. Me quiero esperar a avanzar un poquito más. Pero bueno, aquí... Me parece que... Ah, mire. Necesitas un hacha para entrar aquí. Esta... Esa de allá es mi granja. Y bueno. Es todo lo que hay en el mapa mundo. No, ahorita no me apetece luchar. Gracias. No, ¿qué? Yo quería oír. Hijo de su pinche cola, güey. ¡Ah! ¡Ah! Hijo de su puta madre, güey. Voy a gastar otros 20 de oro. No me lo puedo creer, maldita sea. Es que no quiero gastar mis pociones. O sea, prefiero gastar... ¿En serio 20 de oro? ¿Llevo 1000 ahorita? No quiero gastar tanto como... Solo por una tontería. Ok. Ok. ¿Hay un sujeto? Oye, tú ven aquí. ¡Ah, maldito! ¡Casita, córralo! ¿Has encontrado posición de MP mediana 1? ¿Dónde estás, maldito perro asqueroso? ¡Ven aquí, coño! Quiero hablar contigo. Quiero ver qué me tienes para decirme. ¡Hijo de puta! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Casi te atrapo! ¡Casi! No, ¿qué te pasa, hermano? Solo quiero hablar. No te vayas. Bueno, voy a dejar que se acorrala el solito. Voy a seguir ahorita. Ahí está. ¡Hey, qué cuentas! ¡Maldito bastardo! Solo para decirme, ¡Hey, qué cuentas! Disculpe, ¿sabes por qué el capitán está...? Ah, ¿qué? No, lo siento. ¡Ah! Y aquí había otra fogata para guardar. En serio. Bueno, ahora vamos a entrar aquí a la... Fortaleza. ¡Uh! ¡Miren cuántos guardias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ay! Hay que acabar con esta locura. El guardia parece un guardia de hentai. Vamos a encontrar un poco... Poción del renacido por dos. ¡Oh! ¡Qué bueno que encontré otras dos! La segunda que me gasté fue por mera estupidez. ¡Ay! Ya no vi qué encontré. Es que me entretuve... Me entretuve viendo... ...que cuando agarro cosas el cofre cambiaba de... ...de forma. ¡Oh! Mira, una loli. Bueno, esta no es una loli. Es una chica normal. Toma, para que no te desmayes. ¡Oh! ¡Genial! ¡He recibido almuerzo! ¡Yeah! Esta es la armería. Bueno, aquí no tengo nada que hacer. Aquí explorando un poco este... ...fortaleza. ¿No es un castillo? ¿Es una fortaleza? No, para acá. Para acá, mi hermano. Para acá. Ok. Muy bien. Vamos a hablar con el chefe. ¿Qué te trae por aquí? Queremos saber por qué está bloqueado el... ...el paso al castillo. Ah, ven. Ven, nos está bloqueado el paso al castillo. Uh, ya veo. Esa información no puedo revelársela a un civil. Estamos muy ocupados en este momento. Oh, está bien. Lamento quitarle su tiempo. Tendremos que ganarnos su confianza. Ok. Supongo que ahora sí ya puedo dialogar con él. ¿Me echas de acá? Tú, me echas. ¿Qué pasa? Disculpa, eso porque es... No, lo siento, hijo. No, ya. Oh, entonces... Supongo que este sujeto ya nos va a querer hablar. Ahí está. ¿Y qué cuentas? Ah, sí, ven. En casualidad, ¿sabes por qué el capitán está tan molesto? ¿El capitán? Es sencillo, no siempre está de mal humor. Sí. Se me fue el pedo. Si no es por regular la entrada a la frontera, es aquel monstruo que busca. ¿Monstruo? Sí. No sé qué tiene de especial ese monstruo, pero el capitán está loco por cazarlo. Supongo que el anciano solo quiere adelantarse. Sí sabes a lo que me refiero. Ah, ya. Sí, sí, entendí. Entonces el capitán quiere cazar a un monstruo. Interesante. Güey, me acabo de dar cuenta... ¡Que la prota tiene pequitas, güey! ¡Ah! Eso la hace todavía más becha y hermosa. Es la oportunidad que necesitamos. Hay que encontrar ese monstruo y acabar con él para ganarnos la confianza del capitán. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Ustedes irán a por ese monstruo? Suena divertido. Iré con ustedes. Tal vez necesiten a un guerrero como yo. Estupendo. Adelante. Vamos. No creo que... ¡Sí! ¿Oíste eso, anciano? ¡Por fin me largo de aquí! Bien, para entrar en el bosque donde esté el monstruo necesitamos una sierra. Seguro que el carpintero la tiene. ¡Uy, pues ya tenemos a alguien más en nuestro equipo! Entonces supongo que el carpintero es el Mechas, porque miren toda esta madera. Ya te atrapé, maldito. ¿Qué pasa? Buenas tardes, señor. Estamos aquí porque queríamos pedirle de favor que... ¡Hopper, ¿qué pasa, amigo? ¿No tendrás una sierra de sobra por ahí entre tus cosas de carpintero raro? ¿Para qué la quieres? Oh, para nada especial. Es solo que... ¡Vamos a matar al monstruo del bosque! Bueno, si lo pones así... Toma, pero no le digas al capitán de esto. No te preocupes. Cerraré la boca como cuando dejaste encerrado al capitán en su alcoba para embriagarte con las mujeres del pueblo. Suspiro. ¡Ah! ¿Por qué me molesto? ¿Has conseguido sierra para madera por uno? ¡Qué fácil! ¡Genial, vamos! Pues muy bien. Ese monstruo al que tenemos... No sé hacia dónde. Ok, necesitaba la sierra para dos lugares. Para las cuevas y para... No, para las cuevas necesitaba una sierra. Y para el árbol ese necesitaba un hacha. Entonces, supongo que habrá que ir primero a las cuevas y después a la ruta. Pero bueno. Hasta aquí, en esta nueva partida guardada con nuestro nuevo personaje que se llama Valen. El faster para mí. Aquí yo me despido con este... Espera, quiero que se vean los tres. Pero no se ven. Ahí está. Con esto que es Aster Zeus... ¡Ah, coño! Ya los había alineado bien. ¡No! ¡No! ¡Ya los había alineado! Bueno, ahora sí. Ya, sí. Con esto que fue Aster Zeus... Y recuerda, dale like si te gustó, dislike si no te gustó. Y suscríbete a este bello y hermoso canal. Y bueno, sin nada más que decir, yo me despido. ¡Adiós!